En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a caminar en la confianza, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Dos ciegos siguieron a Jesús, gritando, Ten piedad de nosotros, hijos de David. Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, ¿Creen que yo puedo hacer lo que me piden? Ellos le respondieron, Sí, Señor. Jesús les tocó los ojos, diciendo, Que suceda como ustedes han creído. Y se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los combinó. Cuidado, que nadie lo sepa. Pero ellos apenas salieron, difundieron su fama en toda aquella región. Siempre nosotros somos invitados a caminar en la confianza, en nuestros más diversos momentos de la vida, personales y sociales, en la alegría, pero sobre todo en la tristeza de la prueba. En medio de nuestras celeras, como estos dos que se acercan a Cristo, somos invitados a confiar. Nos acercamos al Maestro porque sabemos que Él es la fuente de toda esa nación. Nos acercamos al Maestro para que nos cure, especialmente en este adviento que acabamos de iniciar, de todas nuestras limitaciones. ¿Creemos de verdad que Él puede hacerlo? Por eso se lo pedimos, por eso se lo manifestamos especialmente en este tiempo de oración de la mano de la Virgen. Que el Señor nos cure, pero que los que son sanos sean fieles a lo que Dios pide. Que nunca traicionemos ni nos alejemos, poniendo en riesgo no sólo el don recuperado, sino la confianza de Aquel que nos sabe. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de todos los santos, en especial en este día, por la intercesión de San Francisco Javier, les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.